Música Nosotros estábamos realmente presentando las razones por las cuales hemos decidido salirnos de la coalición y emprender un camino de unidad con inclusión, una unidad incluyente. Estamos claros y hemos venido conversando que no todos los opositores están en la coalición ni todos los que están en la coalición son opositores. Y Nicaragua, el pueblo nicaragüense está esperando una unidad verdadera en la que todos los sectores estemos unidos, sectores sociales, los partidos políticos que decidan dejar sus malas prácticas y iniciar a hacer una nueva forma de hacer política de tal forma que necesitamos empezar ese diálogo. El tiempo nos apremia, necesitamos abrir diálogo con todos estos sectores, empezar a construir esa unidad de verdad, una unidad que no se ajuste a una sigla, que no se ajuste a unos sectores, sino que sea aglutinante de todos los sectores que quieran participar en este bloque opositor. Estamos hablando de construir una unidad verdaderamente opositora. Gracias por acompañarnos una vez más, como cada lunes, en este espacio Voces de Mujer. Somos una producción de Voces en Libertad. Recuerde vernos siempre a las 8 de la noche a través de nuestras redes sociales. Hoy se hizo un anuncio que para algunos fue sorpresivo, para otros no. Era un tema que ya se venía discutiendo desde hace algún tiempo en el seno de la Alianza Cívica, pero se finalmente aprobó la salida de esta organización de la coalición nacional. Y esto ha causado inmensas reacciones, diferentes reacciones, por parte de organizaciones que forman parte de la coalición, partidos políticos, organizaciones de sociedad civil, pero además de la ciudadanía en general que ha hecho uso de las redes sociales para expresar mayoritariamente su descontento por esta decisión. Vamos a conversar hoy con Violeta Granera. Ella es integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, pero también es parte de la coalición nacional. Violeta, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenida. Gracias. Gracias, Jennifer. Siempre con todo gusto, especialmente cuando se trata de un espacio para darle voz a las mujeres, que me parece súper importante. Me gusta mucho tu iniciativa. Gracias. Muchísimas gracias a usted. ¿Qué les pareció el anuncio de la Alianza Cívica? De hecho, como ya mencionaba al inicio, era una plática que se venía abordando desde hace mucho tiempo y no se habían logrado los votos para concretarlo, pero finalmente lo lograron. Sí, mira, efectivamente para nosotros no fue una sorpresa, ¿verdad? Sabíamos que había un sector de la Alianza Cívica que desde hace algún tiempo estaba impulsando esa decisión, que a mí en lo personal y como Unidad Nacional y como coalición nacional me parece absolutamente errónea. Creo que ese enfoque de pretender que se puede sumar restando es absolutamente inapropiado. No se puede sumar restando, no existe eso. Pero bueno, cada organización es autónoma, cada organización va a tener que asumir las responsabilidades de sus decisiones. Yo no he tenido tiempo ni siquiera de leer el comunicado, pero me imagino por dónde debe ir. Y me parece que no hay argumentos, yo nunca encontré la verdad, argumentos de fondo y coherente con la situación que está viviendo el país. Yo en lo personal también lamento esa decisión, repito, me parece que está defraudando la exigencia nacional y también de los nicaragüenses fuera de Nicaragua que están pasando igual que aquí condiciones muy dramáticas. no responde a eso, ¿verdad? La verdad es que, pues, insisto en que fue un error y que van a tener, pues, que pagar un costo político. Definitivamente sí hubo argumentos de la Alianza Cívica. El señor Juan Sebastián Chamorro indicó que la coalición nacional se estaba convirtiendo en una organización demasiado burocrática y con pocas probabilidades, según dijo él, de ganar unos comicios en las elecciones 2021. ¿Qué responde usted a eso? Bueno, mira, efectivamente, puede ser uno de los argumentos. Yo creo que no se ajustan a la verdad. Creo que la coalición nacional fue un esfuerzo que impulsamos juntos, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional, y que sabíamos que no iba a ser una tarea fácil. Siempre hemos dicho que esta relación social-civil-partido político ha sido complicada, pero en estos meses hemos ido avanzando un montón. Nosotros ya tenemos una ruta clara de unidad, unidad lo más amplia posible, no solo, Jennifer, para ir a unas elecciones, que esa es la salida ideal, es lo que estamos empujando, pero tenemos que unirnos también para seguir movilizándonos y exigirle al régimen los cambios que son necesarios para poder pensar en un proceso electoral, empezando por la liberación de los presos políticos, el desarme de los paramilitares y el retorno seguro de nuestros exiliados, del exilio, tal como lo hemos planteado a los organismos internacionales, y es un compromiso que tenemos como coalición nacional. Yo creo que era necesario invertir tiempo para establecer las reglas del juego, para tener muy clara la normativa, cómo iba a funcionar esta organización, y creo que eso ya se ha avanzado un montón. Tenemos ya un sector de juventud bastante amplio que está trabajando en pleno en la coalición nacional, haciendo sus mejores esfuerzos, inclusive para hacernos reflexionar allá adentro y empujar una nueva manera de hacer política que también es un compromiso dentro de la coalición nacional, y varios de los planteamientos que han hecho gente de la Alianza Cívica, en realidad no son novedosos, son acuerdos que ya tenemos inclusive firmados dentro de la coalición nacional, así es que pues yo, aunque hayan argumentos, obviamente yo no logro entenderlos, porque creo que no hay otro argumento más importante que lo que está pidiendo el pueblo de Nicaragua. Unidad de todos los sectores para dar esta batalla cívica que apunta a una salida electoral, pero que previo a esa salida tenemos que hacer un plan de desobediencia civil, una movilización fuerte, tenemos que organizarnos todo para lograr esa salida. Entonces, a mí me parece, a mí, pues yo creo que, repito, la coalición siempre hemos dicho que es un espacio de puertas abiertas, entran los que quieren y salen los que quieren. En esta lucha, el pueblo de Nicaragua la comenzó solo en abril y la va a continuar con los que lo quieran acompañar. Y en la coalición nacional tenemos una ruta muy clara para la salida de Ortega, estamos organizándonos, esto no nos va a distraer, esto es una piedra en el camino, pero nada más, nuestro foco, nuestro trabajo es continuar organizándonos en todos los territorios, movilizándonos, presionando adentro y con la comunidad internacional y lograr las prioridades que, repito, para nosotros la número uno es la liberación de los presos políticos. Violeta, ¿cómo responden ustedes a este cuestionamiento de la alianza cívica? Ustedes dicen que no hay razón para que esto se haya planteado, pero ellos dicen que las decisiones se toman de manera unilateral y que hay una especie de cooptación de la Unidad Nacional Azul y Blanco a la coalición nacional. En muchas ocasiones también se ha mencionado de que la Unidad Nacional Azul y Blanco también tiene una predominancia de personas que vienen de la fila del movimiento renovado sandinista. ¿Cómo responden ustedes a esas acusaciones o a esos señalamientos? Mira, yo creo que esas acusaciones y esos señalamientos, Jennifer, están totalmente de espaldas al sufrimiento del pueblo de Nicaragua, totalmente de espaldas. Aquí, en la barricada, en los tranques, nadie estaba preguntando de dónde venía. Ahí se sumó todo el que quería protestar por la bota de la dictadura y ese es el espíritu que debemos de mantener en Nicaragua. Esos discursos sectarios y de autoridad moral supuestamente creo que no caben. Aquí lo único que debemos de tener presente es quiénes estamos dispuestos a llegar hasta el final y como dice el Evangelio, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Nosotros estamos claros que esta ruta que falta para la salida del régimen va a ser muy difícil y que probablemente no todos van a continuar. Pero como te digo, hay un espacio unitario que se ha conformado, que ha avanzado, que nos estamos organizando en todos los territorios, que tenemos acuerdos importantes sobre reformas electorales y clima habilitantes para poder ir a un proceso electoral. Hemos decidido también y eso fue a propuesta de la Alianza Cívica, así que nos dejó un buen legado, que las decisiones estratégicas, las vamos a tomar por consenso y a eso lo hemos aprobado y lo estamos implementando. Tenemos un mecanismo para tomar decisiones que no permite la hegemonía de ningún sector, ni del sector político, ni del sector de sociedad civil, porque aquí no se trata de controlar. Yo creo que un poco lo que hay en el fondo de esto que ha pasado es que todavía vino y no voy a hablar de sectores, voy a hablar de mentalidades y culturas que hay en todos lados, pero ahí en esta decisión yo veo una mentalidad tradicional de la cultura política tradicional de controlar, de querer que todo sea alrededor mío, de hegemonizar espacios de lucha que no pueden ser, digamos, no pueden llevarse de esa manera porque aquí la lucha la empezó al pueblo de Nicaragua. La verdad es que en abril no estaban los partidos políticos y no habían otros sectores también que ahora están en la lucha y que hay que y que hay que recibirlos y hay que trabajar con ellos, pero aquí la lucha y la génesis de esta lucha en abril la comenzó el pueblo de Nicaragua, así es que repito la unidad nacional y la coalición nacional con quienes quieran estar ahí vamos a continuar al lado del pueblo que es a quien nos debemos no nos debemos a intereses de ningún sector aquí en Nicaragua el pueblo de Nicaragua lo que está reclamando es que salga la dictadura para que los dejen de matar para que pueda haber libertad para los presos políticos para que todo ese exilio doliente pueda regresar y para que podamos construir una Nicaragua para todos y para todas esa es la meta y así es que los que no quieren seguir por ese camino pues ahí quedarán viendo qué hacen ¿verdad? nosotros repito Jennifer no entendemos que se vaya a construir nada destruyendo lo que con mucho esfuerzo se ha venido logrando además de que todos estamos claros creo yo en este país que ya no tenemos tiempo y que todo decisión que debilite esta unidad que está exigiendo el pueblo de Nicaragua a los únicos que están beneficiando es a la dictadura y ojalá que esto lo podamos manejar de otra forma ojalá que la alianza entienda que esta no es la forma de hacer las cosas en este contexto tan dramático que estamos viviendo y como te digo nosotros vamos a seguir adelante no nos vamos a distraer con estas cosas siempre hemos sabido que hay grupos a intereses que no lograron y no quieren conciliarse con los intereses nacionales y eso no nos debe detener porque aquí la última palabra y la primera la tiene el pueblo de Nicaragua que está luchando verdaderamente por democracia por libertad por justicia y también por tener una sociedad más justa y más equitativa en un futuro Violeta vámonos ahora al otro extremo hay quienes acusan a la alianza cívica de estar cooptada por el sector empresarial ustedes notan eso ustedes creen que lo que está prevaleciendo en esta decisión de la alianza se trata de la defensa de unos intereses que no son colectivos mira yo no a mí no me gusta generalizar fíjate porque yo creo que en todos lados hay en estos sectores hay gente más consciente y menos consciente más democrática y menos democrática inclusive en alianza vimos que aunque lograron los votos pues hubo gente muy importante con una gran autoridad moral que no votó por esta tan absurda en mi opinión decisión como el doctor Carlos Tunerman el padre Didiá que es Azalia Solís Ernesto Medina y ahorita pues no recuerdo porque hay dos más pero son voces muy relevantes ¿verdad? contra 16 voces que la mayoría vienen del sector privado y un grupo de estudiantes que tienen mucha representatividad porque son creo que son cuatro en el sector y algunas personas de la costa caribe eso es lo que lograron de esa manera lograron la salida yo creo que hay en estos sectores una gente con una mentalidad y una cultura atada al pasado que no que no entienden que Nicaragua no está luchando solamente contra una dictadura sino contra un sistema político económico social de exclusión justamente y que para lograr salir de Ortega lo que necesitamos es juntar todos esos intereses algunos pueden ser hasta legítimos pero no podemos pretender que vamos a lograr responderle al justo reclamo del pueblo de Nicaragua si andamos creyendo que tenemos que seguir controlando el país yo creo repito Jennifer que que es lamentable no porque se vaya la alianza verdad y lo quiero dejar claro yo estoy muy indignada y muy molesta no porque la alianza se salga de la coalición hay muchos miembros de la alianza en los territorios organizaciones que van a continuar en el camino de la unidad a mí lo que me indigna y me molesta es que esto refleja en mi opinión una gran indiferencia e inconsciencia a lo que está viviendo la mayoría de los nicaragüenses especialmente los nicaragüenses que están en el exilio y los nicaragüenses que viven en los territorios que son los que están sufriendo de manera más cruenta y directa los embates los embates de la dictadura así es que eso me duele eso me llena de mucha perdón de mucha de mucha indignación pero también de tristeza pero sin embargo aquí lo que hay que hacer en esta lucha que ha sido larga y dolorosa es seguir haciendo lo que se debe hacer respirar hondo y seguir adelante la salida de un sector de la coalición nacional no significa que la coalición no va a continuar en su ruta de fortalecimiento organizacional y en todas las estrategias que ya estamos implementando ¿qué va a ser la alianza cívica? no sé no quiero especular pero en todo caso eso ya es agua debajo del puente hay que seguir viendo hacia adelante y seguir construyendo esta gran unidad nacional hay que reconocer que la coalición nacional ha recibido muchas críticas estas fricciones constantes estos conflictos internos que se han dado a conocer públicamente han desgastado la imagen de la coalición hay una percepción negativa en general de esta agrupación y ahora con esta salida de la alianza cívica ¿qué impactos creen ustedes que pueda tener? he leído mucha decepción y mucha indignación dentro de las redes sociales se percibe a una ciudadanía muy molesta con la oposición en general y esto podría traducirse en un rechazo en unas elecciones futuras ¿no? en 2021 sabemos que el descontento masivo puede llevar a un abstencionismo que permita mayores ventajas al frente sandinista que tiene un voto disciplinado y una base sólida a pesar de que se ha desgastado también pero hay una base disciplinada que está dispuesta a ir a votar y salir en las condiciones que sea en noviembre de 2021 a depositar su voto por Daniel Ortega no así con la oposición sí no yo estoy clarísima y eso es lo que me indigna y me duele ¿verdad? que todos estos conflictos esta salida de la alianza pero también todos los conflictos que han habido pues lo que han causado es una desesperanza legítima en la gente pero hemos ido y tenemos que seguir avanzando porque no hay otra salida Jennifer más que la unidad la unidad es la ruta para salir de Ortega y con todas las dificultades los defectos las limitaciones que tienen todos los sectores de la oposición en este país tenemos que juntar potencialidades para fortalecernos y ese es el trabajo en el que estamos yo estoy más que clara que la coalición nacional todavía no es la digamos no llena todas las expectativas pero siempre digo Jennifer que en esta cultura nuestra uno de los defectos que tenemos y que lo he visto tantas veces en mi larga vida en Nicaragua es ese síndrome de Penélope como la mujer de la mitología griega que tejía el manto esperando al marido a Ulises y como no llegaba lo destejía y volvía a empezar eso es absolutamente absurdo en este momento lo que se ha comenzado lo que se ha hecho hay que seguirlo fortaleciendo porque ya Nicaragua no tiene tiempo para estar empezando de nuevo yo no entiendo mucho esa lógica tampoco de la alianza cívica de dividir para sumar para construir para servir de puente o sea no se puede construir puente si no tenés coherencia y tolerancia y yo siento que las dos cosas no han estado en esta decisión y por eso lo lamento pero vamos a seguir trabajando en la coalición para llenar esas expectativas aquí hay un desencanto con toda la clase política y con todita razón de la población hay un colapso del sistema político y de partidos políticos total ningún partido político puede decir que tiene algún activo como la personería jurídica porque esas están en el puño de Ortega y para y si no lográramos porque eso es lo que vamos a pelear una casilla propia para la coalición nacional la verdad es que eso va a ser un 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 trabón terrible porque todos los partidos en algún momento han sido maltratados violentados y abusados en su en su personería jurídica y además hay todos sabemos que Ortega tiene las personerías jurídicas en su puño y por eso es que nosotros seguimos creyendo que tenemos que estar unidos todos para dar esa batalla y que y que bueno que no hay otra alternativa no hay y estar provocando bloques diferentes lo único que nos podría llevar es al escenario que ya hemos vivido en Nicaragua en la historia política reciente pero que acabamos de conocer en el caso de Bolivia no encuentro ninguna justificación la verdad Jennifer para esta decisión me parece que es un error estratégico yo le tengo aprecio y cariño a muchas de las personas que están en alianzas cívicas pero mi deber como persona pública en este momento que está dando esta batalla es decir la verdad y la verdad es que esta es una decisión que no que no tiene no tiene sentido en mi opinión una última pregunta el PLC también anuncia con salirse es una posibilidad que están analizando nos dijo hoy el señor Miguel Rosales porque asegura que se sienten de alguna manera discriminados constantemente bajo la lupa bajo observación y bajo cuestionamientos ya han analizado este tema con ellos ya han conversado sobre esta posibilidad que también se abre a otra nueva fractura para la coalición mira lo más importante en la coalición no somos ni las organizaciones que estamos aquí lo más importante es la organización de la gente en los territorios y como dije al principio la coalición nacional desde que nació lo dijo en altas y claras voces esta es una coalición de puertas abiertas y esto significa que pueden entrar y pueden salir los que así les parezca y repito yo estoy clara que esta es una lucha muy difícil y que probablemente no todos vamos a continuar hasta el final pero lo importante es que el pueblo de Nicaragua siga organizándose uniéndose porque vamos a ver organizaciones que vamos a llegar hasta el final en esta lucha yo no he recibido pues no hemos recibido oficialmente ninguna información del PLC hemos tenido algunos problemas con algunas delegaciones territoriales lo hemos conversado yo siento que hasta ahora por lo menos en el Comité Nacional que es donde yo estoy ha habido bastante apertura para ir resolviendo los problemas yo creo que que el PLC tiene sus problemas internos también todos pues la mayoría de las organizaciones tienen problemas internos especialmente los partidos políticos y que van a tener que ir resolviendo pero es importante que en este tema todos estemos conscientes Jennifer de que aquí como tanto decimos expresamos lo primero en Nicaragua y que los sacrificios que hay que hacer probablemente van a ser sacrificios grandes pero nadie ninguna organización va a ser mayor sacrificio que el que han hecho las madres de abril que ya no cuyos hijos ya no ya no los van a tener el sacrificio de los familiares de los presos políticos el sacrificio del pueblo de Nicaragua que ya no ya casi no está teniendo posibilidad de sobrevivir económicamente y de llevar el sustento a su familia tenemos que relativizar esto y poner a Nicaragua por delante y significan cosas concretas ceder entender ubicarnos darnos cuenta que este no es el momento digamos de de imposiciones ni de sectores políticos ni de sectores sociales ni de sectores económicos este es el momento de responder a las demandas del país y si el PLC yo no he oído francamente no sé pero puede ser puede que estén pensando algo no les habrá parecido yo hasta ahora lo que no nos ha parecido de uno o de otro lo hemos podido conversar y resolver dentro del comité nacional pero no excluyo pues esa esa posibilidad muchísimas gracias violeta granera por habernos acompañado en esta entrevista le agradecemos enormemente su tiempo yo sé que hoy ha sido un día bastante movido para todas las organizaciones que forman parte de la coalición así que doblemente gracias por el tiempo y también queremos agradecer a la audiencia que hoy nos sintoniza a través de las plataformas de voces en libertad somos más de 30 medios independientes aliados contra la censura así que recuerde comentar y compartir este contenido para que más personas estén informadas sobre lo que está sucediendo en nuestro país soy Jennifer Ortiz nos vemos el próximo lunes nos vemos en el próximo lunes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!